Yo estoy lista con los chicos Liz, la Chichi Mesa y David Naula están preparados para su baile Yo veo un montón de cosas aquí en la escenografía, así que este show promete estar muy bueno Veamos qué tal fue a los chicos en sus ensayos Con tu cintura que me mata, mata, esa es la canción que van a bailar Sí, exacto, Cari, no te equivocas, esa es, que es con tu cintura que me mata, mata Estamos súper emocionados, súper que felices y no, yo estoy súper feliz que me haya tocado con Liz Es alguien que se caracteriza por hacer buenos shows, que se caracteriza por siempre hacer las cosas bien Y hoy no va a ser la excepción No es que te crees la gran cosa, pero es verdad que bailas bien Hay que decirlo, yo siempre me esfuerzo por hacer las cosas bien y bueno, vamos a ver qué pasa Espero y que al jurado y al público sobre todo le guste Va a estar bien reñido porque obviamente todas las parejas van a querer ganar Pero nosotros estamos poniendo todo de sí para hacer un excelente show y que al público le encante Así es chicos, no pueden dejar de ver este reto dueto solo en combate, chicos, el combate es real La criatura bebé El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Sáilame, iré, iré con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Sáilame, iré, iré con un besito, mújame Con tu cintura, gozaré Con esa suena, atrapame Sube en la cara, tú bailándose, aduciéndome Imagina que en nuestro cuerpo están sintiéndose Al ritmo de la música, jugando y conociéndose Bailando, funcionándose El fuego va prendiéndose Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Sáilame, iré, iré con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Sáilame, iré, iré con un besito, mújame Con tu cintura, goceré Con ese sueño, atrátame Con el movimiento en tu cintura Sucio, sin embargo lo supieron salvar A mí me gustó muchísimo esta participación En realidad Y yo te voy a poner un 10 El primer 10 de la noche Por parte del señor Freddy Rivadene Increíble, chicos La verdad, uy, ya se me cae Se me cae Se lo merecen Muy buen trabajo Nelly Pazniño Bueno, en todo caso A mí también me gustó Muchísima Pero estaba lindo Había sensualidad Y el reggaetón es sensual A mí me encantó Se conectaron muchísimo Independientemente de si tengan alguno Eso es profesionalismo Eso, hacerlo bien Me encantó Muy bien Muy bien Divo de Divo Votas Divo Porque le molesta ¿Cómo sería usted? Por ejemplo Yo quiero quitar un paso sensual de reggaetón Porque tanto que dice que no Eso no es sensual Eso dice que están peleados Pero muestra Muestra un pasito de reggaetón No, no Lo que pasa es que Nelly Le quiere poner pareja A todos los chicos Ella dijo Independientemente Que ustedes tengan algo O sea ¿Pero es porque vemos todos? A la ñañita no Usted no sabe ni qué decir Porque Nelly es un ser de amor Nelly es un ser de amor Pero si quiere mover más adelante Su paso Su paso reggaetón Claro, yo quiero ver Cómo usted baila reggaetón Ya, pero Tú también, Michela Yo le invito Yo le invito a usted No, no, no Los dos Por ejemplo Los dos A mí no me dicen dos veces Venga, trampa, trampa Y unas ganas que me volan Venga, trampa, trampa Eso, eso Siéntate Para que vean Esa sensualidad Muy bien La sensualidad la tengo por otro lado Dios mío No Soy de la piel Uy Oiga Uy, espérate Departamento técnico Cuidado la pensación Ay, ¿qué? Hasta el piso se rompe ¿Sí, Dios? Ay, pues sabe que te vas buscando la carcoma No, 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 no Es que se está Es que se empapó esto No sé por qué, oiga Ahora sí No te salió el chiste Bueno, queremos escuchar su comentario De esta parejita Chicos, coincido con mis compañeros por primera vez Pero No se me alegren tanto Miraban mucho el piso Ay, pero ¿qué caso la estaba buscando? O sea, que la estaba buscando ¿Qué? Una pelotita Y le perdió Ay, ya, ustedes ya calificaron Nueve, chicos Muy bien, muy bien Hasta ahora el puntaje Más alto de la noche, chicos Felicitaciones Muy buen trabajo Así es Muy buen trabajo